Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Información Deportiva. Durante todo el año Deportivo Paso no había perdido como visitante, pero en esa oportunidad en el Olímpico Pascual Guerrero, el América de Cali lo derrotó tres goles por dos. Las anotaciones del equipo pasuso fueron de Gerson Malagón y un jugador que lamentablemente salió lesionado como Ray Banegas. Aquí es a la crónica de ese compromiso. América de Cali venció tres goles por dos en un vibrante partido a Deportivo Paso y se acercó a la clasificación de los play-offs del fútbol colombiano. El cuadro nariñense perdió la oportunidad de seguir su mando y el liderato de la Liga del Fútbol. Tras un primer tiempo de mucha efectividad, los dirigidos por Juan Cruz Real se adelantaron en el marcador con un gol de tiro libre de Jesús Cabrera a los 17, donde se vio claramente comprometido el portero Diego Martínez. Martínez volvió a verse responsable a los 37 minutos, tras un centro que midió mal, desviando el balón al travesaño para que rebote marcara de cabeza a Adrián Ramos. El conjunto nariñense asustó al vigente campeón en el inicio de la segunda parte con dos goles en un minuto. Gerson Malagón descontó a los 50 minutos, aprovechando un enredo de la defensa escarlata, mientras que al minuto siguiente igualó el juego Ray Banegas, tras una rápida recuperación de balón en la reanudación del encuentro. Sin embargo, la reacción de América fue inmediata, y a los 58 minutos logró nuevamente ponerse al frente del marcador, tras un penal de Jason Medina sobre Ramos, que el mismo afectado cambió por gol. Con esta victoria, el cuadro vallecaucano llegó a la quinta posición de la tabla con 27 puntos. Pasto es tercero con 29 unidades. Por su parte, las damas de Deportivo Pasto también perdieron. En esta ocasión, cayeron como visitantes frente al Junior de Barranquilla. Junior de Barranquilla venció tres goles por uno a Deportivo Pasto en el Romelio Martínez, y sumó puntaje perfecto en el grupo B de la liga femenina Betley. El marcador se abrió sobre el final del primer tiempo, gracias a un pase de Oriánica Velázquez por la izquierda, que llegó directo a los pies de Angie Cazañeda, quien definió con la zurda, y venció a Alisa Cardoso para poner el 1 por 0 de las tiburonas al minuto 39. Junior al minuto 57 logró el segundo gol, tras un tiro libre que fue ejecutado por Oriánica Velázquez, y se la puso a Daniela Montoya, que sin marca cabeceó y venció a Alisa Cardoso, quien no tuvo reacción. La pelota quieta fue la protagonista en la segunda parte para ambos equipos, y así fue que llegó el descuento de Deportivo Pasto en el minuto 69. Fernanda Gómez cobró un tiro libre en el costado derecho, y el balón pasó de largo tras un error defensivo y de mala salida de la portera Frangeri Rodríguez. Aunque el descuento puso apretado el partido, volvió Junior a reportarse en el marcador, y Jessica Caicedo aprovechó la salida de la portera de Pasto, y con el pecho se lo llevó hasta quedar en el arco a su disposición, para marcar el 3 por 1 al minuto 72. Finalmente fue victoria de las tiburonas en su segunda salida de la liga, suman puntaje perfecto en el grupo B, y se acercan a la clasificación. Deportivo Pasto sumó su segunda derrota consecutiva. Y se prepara un gran equipo de ciclismo, porque Nariño estará en la Vuelta a la Juventud. El equipo será dirigido por el experimentado Alex Atapuma. La Liga de Ciclismo de Nariño escogió al equipo que representará al departamento en la Vuelta a la Juventud, que se disputará desde el próximo 28 de octubre hasta el 2 de noviembre en los municipios de Villavicencio, Restrepo, Acacías, Guamal, Castillo de la Nueva, San Martín, Granada y Puerto López en el Meta. Muchas gracias por darme la oportunidad de dar a conocer todas las gestiones que se hace a través de la liga, obviamente con el apoyo de Jesús Salas, nuestro secretario, de profesor Carlos Portilla, nuestro tesorero. Esto se logra gracias a la buena relación que hay con la gobernación de Nariño y obviamente con la Secretaría del Deporte, con el doctor Ricardo Muñoz. Ese es un trabajo que vamos a demostrarlo en esta época de pandemia, que lo estamos haciendo bien. Además de la Vuelta a la Juventud, quiero manifestarles que vamos a participar en la Vuelta al Porvenir y también en el Campeonato Nacional de Ciclomontañismo. Junto con lo de ruta, estamos también ya para ejecutar con esta administración, hablo de la liga y obviamente con la gobernación en convenio con la alcaldía, con la doctora Nilsa Villota, a invertir 200 millones en la pista de BMX. Ya, es posible que en unos 15 días, máximo en un mes, empecemos las obras. Entonces, son buenas noticias para el deporte. Sí, obviamente, hay muchas cosas que hacer, hay mucho por gestionar, pero desafortunadamente la empresa privada es difícil que se vincule al ciclismo. Entonces, creo que nosotros logramos este apoyo con las entidades gubernamentales y queremos invitarlos a toda la ciudadanía, a todos los que aman el deporte, que motivemos a estos deportistas que son un ejemplo para la sociedad y un ejemplo para las nuevas generaciones. El presidente de la Liga de Ciclismo del Departamento, Jorge Erazo Montenegro, presidente, manifestó que para la escogencia del equipo se realizaron dos pruebas clasificatorias. La una tuvo lugar en la variante y consistió en un circuito de aproximadamente 98 kilómetros. Luego, se cumplió con una contrarreloj desde el sector de Santa Rosa hasta Santana con un total de 18 kilómetros. Pues sí, sabemos que los deportistas ya se han preparado bastante bien. Algunos han estado participando en algunas pruebas o chequeos en el Ecuador. También se hizo la escogencia de los deportistas aquí en el departamento de Nariño unos chequeos clasificatorios en donde garantizamos llevar a los que en el momento están andando mejor. Con estas dos pruebas se midió el nivel de los 17 participantes de los cuales se escogió a cinco pedalistas entre los cuales se encuentran Jonathan López de la Unión quien sumó 19 puntos de la clasificación general. Jorge Hernández con 15 puntos Arbey Cárdenas con 14 Cristian Pastás con 11 y José Paz con 10. Ellos junto con Marlon Fernando Castro harán parte del seleccionado nariñense. Hemos venido trabajando muy duro para esta competencia es un nuevo reto una nueva una nueva ilusión que de poco a poco la hemos venido construyendo y ahora se da este sueño de poder competir en esta importante carrera. Sobre esta competición Erazo Montenegro indicó que el nivel es muy alto y por ello los ciclistas se prepararon muy bien para que lleguen a ser elegidos por otros equipos tanto nacionales como internacionales. Además sostuvo que Castro y López son las principales cartas de Nariño y el deseo es que ambos se clasifiquen en el top 20 de la carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!